de mañana porque tengo a Arismendi que vamos a conectar con un dirigente del PLD, Alberto Durán así que adelante Arismendi buenos días muchísimas gracias en estos precisos momentos nos encontramos en compañía del profesor Alberto Durán quien es secretario de organizaciones del partido revolucionario moderno PRM en el municipio de San Francisco de Macorís para que nos hable más detalladamente de la situación actual que está pasando este partido en estos momentos buenos días Alberto, estamos en vivo para el programa de mañana buenos días Arismendi, buenos días a todos los televidentes de este espacio que es muy visto en San Francisco de Macorís realmente nosotros como organización política estamos pasando por un proceso importante ya que una serie de organizaciones políticas se han acercado y hemos estado trabajando con la conformación de un gran frente nacional opositor para que el año próximo mayo 2020 el partido revolucionario moderno se seguramente se proclame como ganador de las elecciones y así asumir el control del país de República Dominicana que atraviesa situaciones difíciles el próximo sábado es la convención nacional de delegado donde todos los miembros que formamos parte del comité nacional del partido revolucionario moderno estaremos en santo domingo donde se ratificarán las candidaturas a los diferentes niveles ustedes saben que el próximo domingo vence el plazo entonces nosotros como organización política debemos ratificar los acuerdos a todos los niveles que se han hecho y las alianzas y los candidatos que formarán parte de esta gran coalición que estará compitiendo en febrero en la parte municipal y en mayo en la parte congresual y presidencial Alberto a nivel municipal ha estado cogiendo mucha fuerza el rumor de que Gilles Fernández será el alcalde que encabezará la boleta del PRM también lo mismo se está rumorando con Emanuel Trinidad ¿qué nos puedes decir de eso? Bueno hay mucha gente que le gustaría ser el candidato del partido revolucionario moderno en este momento en San Francisco de Macorís pero eso es especulaciones todo lo que anda en la calle es especulaciones hay una comisión de nuestro partido que está encabezando los acuerdos con las diferentes organizaciones políticas no podemos en este momento decirle va a ser fulano porque todavía hay unos 5 o 6 nombres que se barajan de personas de partidos que apetecen la candidatura municipal en este municipio pero también no descartamos la posibilidad que sea un PRMista un dirigente de nuestro partido que encabece la boleta municipal en las próximas horas y como te digo el próximo sábado ya estaremos ratificando quien va a ser el próximo alcalde y seguro alcalde de San Francisco de Macorís que no le quepa duda a nadie el candidato que se ha elegido que se ha ratificado el próximo sábado en la convención nacional pueden estar seguros franco macorizano que va a gozar y va a dar continuidad a lo que el partido revolucionario moderno ha venido desarrollando en todo el país bien ahí lograron escuchar las palabras de Alberto Durán quien es secretario de organizaciones del PRM aquí en San Francisco de Macorís es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes a los estudios Arismendi la antigua que nos reportó desde la calle en vivo muy seguro ahí el PRM así es